¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde hoy los invitamos a compartir una charla exclusiva con Rally Barrio Nuevo. El cantautor santiagueño se presentó en Paraná y estuvimos allí para presenciar su show y hablar con él. También vamos a conocer detalles sobre el Plan de Desarrollo de Medicina Nuclear para nuestra provincia, que se presentó en Oro Verde, en la Facultad de Ingeniería. Pero antes les vamos a contar una muy buena noticia sobre la Facultad de Bromatología, que está ubicada hace 24 años en un edificio céntrico de la ciudad de Gualeguaychú, pero que se va a trasladar en el futuro a un polo educativo que se está proyectando en el predio del ex frigorífico de esa ciudad. Esto va a venir a resolver necesidades de expansión y la creación de nuevos laboratorios especializados. Ya se dio el paso inicial para esta importante obra mediante la firma del contrato con la empresa constructora. Este es el proyecto para el nuevo edificio de la Facultad de Bromatología. Para la Facultad de Bromatología, para toda la comunidad, para la comunidad de Gualeguaychú, para nuestra universidad, creo que para toda la provincia. Este es un sueño de la facultad de poder trasladarse a un nuevo edificio, ya que el edificio donde actualmente desarrolla su actividad académica no está habilitado para tal fin. Esto le va a dar solidez y nuevas posibilidades académicas de desarrollo de nuevas actividades académicas en el futuro. Esta primera etapa son los laboratorios porque es lo más crítico, digamos, que tenemos en el edificio actual. Es un edificio de más o menos aproximadamente mil metros cuadrados, de mampostería exterior, techo de zinc, cabreadas de hierro, y adentro va todo forrado y los compartimientos divisorios son todos de mampostería de yeso. Así que esta obra que se concreta hoy y que se planifica como facultad, como edificio apto para eso, nos viene muy bien y es una cuestión que veníamos pidiendo y persiguiendo y gestionando desde hace muchísimo tiempo. Por eso la primera etapa van a ser la construcción de los laboratorios de investigaciones, de servicios y de docencia, digamos. Una vez construidos esa parte, nos mudaríamos con esa parte y se continuará después con aulas y el resto del proyecto. Son aproximadamente casi unos 14 millones de pesos. Tenemos un compromiso con el Ministerio de Planificación, de hecho la próxima semana estaremos presentando una segunda etapa por unos 22 millones de pesos aproximadamente, que abarca toda el ala académica, digamos, toda la serie de aulas y biblioteca. Y a fin de mes tenemos también comprometido para poder presentar como tercera etapa el ala administrativa. Teníamos proyectado el edificio en otro lugar y una vez que surge desde la municipalidad la idea del polo educativo, nos sumamos a este proyecto de ciudad porque entendemos que somos parte y que tenemos que acompañar en esta instancia a lo que es un proyecto de ciudad tan integral como lo es el polo educativo. El desarrollo de un polo educativo en nuestra ciudad, que era uno de los déficits que entendíamos nosotros, teníamos como comunidad hace algunos años, agradecer y felicitar a las autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos que en el plan de inversión y desarrollo que tuvieron para la Facultad de Biomatología y otras carreras que tienen en nuestra localidad, se unieron a este proyecto, modificaron su plan de inversión inicial y los llevaron a este predio que nosotros hemos definido como comunidad, tiene que ser el desarrollo del polo educativo. Para nosotros esto tiene una cuestión muy especial porque ese predio es parte del predio del ex frigorífico Gualeboichú. El ex frigorífico Gualeboichú fue el motor del crecimiento y el emblema del desarrollo de nuestra ciudad en el siglo pasado. En ese mismo predio que fue el paradigma del crecimiento del siglo anterior, en este siglo queremos que sea el paradigma del crecimiento de nuestra comunidad con el conocimiento y el desarrollo científico. Agradezco a todos los concejales de Gualeboichú por la cesión del terreno, del espacio físico donde se va a construir nuestro edificio. Y esperemos que para el 2018 poder terminar con todas las etapas de obra y seguramente ese sería el año en que podría mudar el 100% del edificio. El Plan Nacional de Medicina Nuclear tiene el objetivo de crear una red de centros de medicina nuclear equipados con altísima tecnología, que incluye aceleradores para tratamientos oncológicos, diagnósticos por imágenes 4D y equipos avanzados para radiocirugía. Uno de estos centros se está construyendo en la ciudad de Oro Verde, cerquita de Paraná, donde la Universidad Nacional de Entre Ríos tiene el campus de las facultades de Ingeniería y de Ciencias Agropecuarias. Y fue justamente allí, en el auditorio de la Facultad de Ingeniería, donde se presentó este plan nacional. Este es el primer centro que formalmente se va a inaugurar dentro del contexto de creación del Plan Nacional de Medicina Nuclear. Nosotros estamos ofreciendo nuestra casa, digamos como anfitriones, está organizado por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Gobierno de Entre Ríos y el Instituto de Obras Sociales de la Provincia de Entre Ríos y OSPER. Un orgullo doble ser representante de esta facultad, ser funcionaria hoy de este lugar que ha crecido sin dudas cualitativamente y que ojalá se puedan continuar este tipo de políticas. Es una inversión en salud pública que va a estar a disposición del pueblo, que el pueblo va a tener la accesibilidad, tenga o no tenga obra social. Y también es un orgullo porque ha sido iniciativa de los trabajadores. La manera de trabajar en equipo hace que uno pueda tomar decisiones y que esas decisiones puedan llegar a buen término. En el avance y desarrollo que va a tener el procedimiento, está incorporado. No solamente los afiliados a una obra social, van a poder integrarse fundamentalmente en representación del Gobierno todas aquellas personas que no tienen recursos económicos o no tienen ningún seguro de salud o no tienen ninguna obra social. Para nosotros es cumplir con nuestro rol, cumplir con el rol de llevar la ciencia, la tecnología, los avances en beneficio de la salud de la gente a los distintos lugares del país. Esto tiene alcance regional, tiene sede en Oro Verde, pero tiene un alcance que abarca las provincias vecinas de Santa Fe, por supuesto, Corrientes. Va a tener un impacto que incluso hoy no sabemos dimensionarlo. Una puerta muy grande en lo que sería la posibilidad de desarrollo de ciencia y tecnología e innovación en el campo de la medicina nuclear. La facultad y la universidad asumen un rol muy importante, una responsabilidad muy alta en liderar este proceso desde el punto de vista de la investigación y de la innovación. Creo que también va a ser una oportunidad para que muchos jóvenes de nuestra provincia y de la región puedan acceder a este campo de la ciencia y la tecnología en la propia Entre Ríos. Creo que todo esto se traduce en decisiones políticas, buenas decisiones políticas que transforman. Por allá en junio de 2012 nos convocó el gobernador Sergio Uribarri para trabajar en este proyecto. Pusimos manos a la obra muchos integrantes de la gestión, también el IOSPER, la Comisión Nacional de Energía Atómica, y hoy están las universidades, y hoy estamos a punto ya de inaugurar el centro, pero en particular en esta jornada de sensibilización para acercarle a la sociedad justamente de qué es lo que se va a tratar y hacia dónde vamos a apuntar. Hay una obra pública de más de 150 millones de pesos de inversión que la hace el IOSPER, que tuvo acompañamiento de la Nación, pero hay una inversión de 170 millones de pesos en equipamiento. Lo que hace unos años parecía un sueño, el trabajo continuo y las políticas continuas que se han desarrollado en los últimos años en ciencia y tecnología están dando sus resultados, y esperamos que también el próximo gobierno acompañe estos procesos y que esto se transforme en políticas de Estado, porque realmente la formación de recursos humanos es una política a largo plazo. Desde la facultad y desde la universidad, en realidad, hemos estado acompañando todo este proceso de desarrollo, de construcción del centro, desde un punto de vista académico y de investigación. Yo la amo a la universidad, yo soy un egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias Económicas, por eso confío ciegamente en que la Facultad de Bioingeniería y la universidad van a hacer todo lo necesario para que estos recursos humanos tengan la calidad, la capacidad y la profesionalidad que la demanda le va a solicitar y le va a exigir. No sería posible pensar en algo como lo que estamos hoy, tal vez, teniendo casi listo para inaugurar, sin el apoyo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Que el conocimiento esté al servicio de la población. Este centro va a permitir justamente eso, o sea que todo el conocimiento que hoy está nuestro científico, tanto de la CONEA como de la Universidad y el Sistema Científico Argentino, va a tener una vía de servicios directos a solucionar problemas de salud de la población. Eso es calidad de vida, eso es inclusión, eso da sentido a la investigación, a la inversión que hace el Estado en ciencia y tecnología, a soberanía tecnológica y a las posibilidades que tenemos ahora también de desarrollar equipamiento y que todo el know-how que se desarrolle en estos centros se pueda transferir al resto del sistema científico. La verdad que un día soñado, parecía ciencia ficción de que en Entre Ríos iba a ser este centro de diagnóstico de medicina nuclear, pero lo logramos. Hoy se firma el acta de la fundación, pero se está terminando la obra, se están incorporando tecnología e incorporando conocimiento a los recursos humanos. Es un ejemplo de inclusión porque se van a atender todos los centros rianos y entre rianas y la gente de la región, santafesinos, cordobeses, tengan o no tengan obra social, van a poder ser atendidos en este centro, pero también un ejemplo de cooperación. Está la Comisión de Energía Atómica, está el IOSPER, está el gobierno de la provincia, estamos incorporando a UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos. La verdad que para mí es un día muy emocionante porque efectivamente nos conocimos con el gobernador en una gira con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahí seguimos hablando, seguimos soñando dónde ponerlo. Creo que la elección de Oro Verde fue excelente porque está cerca de la universidad, estos centros son de formación de profesionales de primera y necesita buenos profesionales y el tener las universidades cerca garantiza que el centro realmente va a funcionar bien. No es sólo dar prestación sino hacer investigación y docencia y trabajar en red con todo el país. O sea, el Ministerio de Planificación lanzó el plan de medicina nuclear y nosotros ya estábamos muy adelantados con este centro. Y cuando alargamos el plan de medicina nuclear, bueno, se le da el empujón que necesitábamos. Ya acá llegaron casi todos los equipos. Hoy los veía, pasé por Oro Verde antes y vi los resonadores, el PET, los aceleradores. Los que faltan ya están en aduana, así que es un orgullo. Desde todo punto de vista un orgullo enorme y entiendo que es uno de los pasos más importantes de los últimos 50 años en materia de medicina para todos y para todas. Y como les habíamos anticipado, el cantautor santiagueño Rally Barrio Nuevo se presentó en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná con auspicio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestra compañera Romina Imoverdorf estuvo allí y conversó con él. Vamos a descubrir entonces a esta artista sensible y sencillo que llega a sus recitales en bicicleta. Niña preñada de adobe que lleva en la boca rumores del monte de tanta lluvia que espera sus ojos se vuelven sal. Bueno Rally, bienvenido a Paraná, a Entre Ríos. La verdad que es un placer y un placer verte llegar como te acabo de ver llegar al teatro. Siempre sos habitué de llegar en tu bici cuando podés, cuando salís. Cuando podés, sí. Me parece que la bici significa mucho más que un medio de transporte. Significa un modo de comunicarse con el mundo. Para mí no hay rosas, para mí todo es espina. Nacido en Frías, Santiago del Estero, viviendo en Unquillo. Sí, yo estoy afingado en Unquillo, que es un pueblo de las sierras chicas de Córdoba Hace ya, creo que 12 años ya, más o menos Sí, sí, es el lugar que he elegido Y un lugar que lo sigo eligiendo todos los días Eso para mí es un tesoro Porque me levanto a la mañana Veo ese lugar y digo, qué bueno, estoy acá Y esa vida del pueblo, que se resume a eso A una bicicleta y a hacer deporte, a caminar, a compartir la guitarra Guitareadas, encuentros espontáneos Todas las ciudades como que hay que armarlo, agendarlo La vida del pueblo sabemos que no precisa de tanta agenda Sino simplemente salir a jugar el partido y encontrarse con la gente Es mucho más sencillo Bueno, eso lo he podido, bueno, recuperar en Unquillo Y hoy tengo una vida hermosa, la verdad, en Unquillo Que se resume a eso, hago cuando hace mucho frío Pero siempre ando con la bicicleta Un gaucho estaba fallando con un indio en carnaval Uno fue para encauzados, el otro para el hospital Y de golpe en una esquina me le canto y me clabulla Y la cosa se termina porque llegó la patrulla ¿Cómo fue tu primer vínculo con la música? Y eso es difícil recordarlo porque es prácticamente algo inconsciente No tengo memoria de un antes de la música El único músico que hubo cerca era mi padre Al cual lo conocí de grande Diría que prácticamente eso viene en algún gen Y por lo tanto la niñez ha sido muy con necesidad De estar con la música tanto en los discos Que bueno, mi mamá por suerte podía cada tanto comprar discos Y después, bueno, la guitarra que ha sido La primera que llega tenía siete años O sea, antes tenía esas guitarritas de juguete Que no tienen afinación Pero hace una guitarra de verdad fue a los siete años Casi ocho ponerle Seis de enero Por lo menos trajeron los Reyes Magos Ah, qué lindo recuerdo Inolvidable Sí, sí, porque recuerdo como si fuera hoy La sensación de despertarme y encontrarle a la guitarra Emocionante porque sobre todo viene de algún Viene con un bálsamo místico De la cuestión esta de los Reyes Magos Entonces, a partir de ahí, bueno No hice otra cosa que expresar todo lo que me salía A través de ese instrumento El instrumento que me sigue acompañando Como alguien que me ha ayudado Sinceramente, como una herramienta A poder sacar cosas de adentro Toco mucho y me gusta Y sé lo que estoy tocando Y eso siempre ha sido de manera intuitiva Para expresar eso Tipo, escribir canciones ¿Y a quién escribirá algo? Eso depende de los momentos que uno esté pasando Y como todo ser humano Pasamos por incontables estadios Y bueno Que van desde Un estado de frescura De estado de oscuridad De bronca De celebración De sensibilidad ante la injusticia De enamorarse Locamente, perdidamente Hasta que te duele el cuerpo Realmente en algunos casos Bueno, todo eso Y supongo que he ido escribiendo todo eso La niña que en el aire caminaba Estrella latitud Besando el agua Tan viva, tan sagrada, tan sensual Tan viva, tan ansiosa Hoy día se suele catalogar Y estás catalogado como dentro del folclore joven ¿Qué piensás al respecto? La verdad es que me da un plomo Es un tipo de categorización No le doy sinceramente autoridad alguna Yo sigo pensando que el mundo precisa canciones Y eso Esa es la verdad Uno puede, no sé Hacerse el foquero, ponerle O eso Yo soy regaucho O yo soy re rockero Rompo cosas Son boludeces Porque Al fin de cuentas Lo que queda son las canciones Y es la verdad De la vida Bueno, interpretar para mí Bueno, es lo primero que he hecho No nací escribiendo canción Y por lo tanto Es algo que lo hago y lo hice Y lo voy a seguir haciendo Porque Me gusta mucho cantar canciones Que me gustan Valga la redundancia Hay una cuestión regional seguramente Que me Que me da el sabor Para cantar Por lo Que es por la razón Que 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 un No sé Que un tipo De cualquier lugar del mundo Nunca va a cantar Una canción flamenca Como un tipo de De Sevilla O nunca vamos a cantar Una canción colombiana Como un tipo nacido A la orilla de Magdalena Esa es la herencia Viste, cultural La cual respeto muchísimo Y yo tengo Una herencia cultural Y creo que Donde mejor me sale Esa herencia Es con la mano derecha Cuando hago los ritmos Folclóricos Y cuando campo Para que decir Que sí Si es ojo Y dice que no Para que pedirle Al río El agua Que pasó A tanto Yo le pido Que vayas A la vida Me pide Que cuál es El sendero De mi vida Muchas noches De pasar Esta tosta Sentaré Cuántas noches Pasaré Buscando Compañera La onda de la chacarela Se hace que estoy de fiesta Es como un rayito Y luna En un noche De tormenta A mí no me compadezca Ya tengo el alma Sufrida Soy como el capu Y que anda Penando Por la vida Yo me parezco Un quebracho Soy fuerte Como suspira Que se vuelve piedra Cuando el tiempo Lo castiga Muchas noches De pasar Buscando Estar Ya caer Cuántas noches No sabemos Tanto Compañera Y llegamos de esta manera Al final de propuestas Del día de hoy Saben que si quieren Volver a ver este Y cada uno De nuestros programas Pueden hacerlo A través de la página TV.UNER.EDU.AR Nos volveremos a encontrar La próxima semana Cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos Volvamos Para traerles más propuestas La próxima semana